En mayo del año pasado, Alberto Capella, comisionado de seguridad pública de Morelos, muchas gracias por estar acá, pronosticó aquí en esta oficina que aumentaría considerablemente la violencia durante 2018. Y hay tanta incertidumbre en materia política que evidentemente, en la mayor parte de los casos, sabemos que no va a haber continuidad. Y al no haber continuidad, pues te vas a quedar sin chama. Entonces yo el día 2 de octubre, que deje de ser comisionado en el estado de Morelos y llego hasta ese periodo de tiempo, pues no puedo portar arma porque las autoridades civiles no tenemos esa posibilidad. Tengo la incertidumbre de que el gobernador que llegue me quiera dejar de su buena voluntad, tener escoltas para que me cuiden, después de haber detenido a 600 y tantos secuestradores, detenido a cerca de 300 miembros de grupos dedicados al narcotráfico en el estado de Morelos, de haber despedido probablemente a más de 600 policías en el estado. Esa es una incertidumbre. Y ese es un factor humano que genera evidentemente ese vacío de poder institucional que va a empezar a sentirse a partir, desde mi punto de vista, de diciembre, este año y enero. Esa es la gravedad de lo que está diciendo Alberto Capella, que es la indivisión de las fuerzas de seguridad. Y como se ha visto, inclusive ha sido como más marcada en el porcentaje que le corresponde al asesinato de políticos y funcionarios públicos en distintos niveles. ¿Estoy bien? Así es don Carlos, lamentablemente no nos equivocamos en ese pronóstico. Fue muy criticado entonces. Fue con feria, con las críticas de algunos actores políticos, algunos académicos. Sin embargo, los que estamos en el campo de batalla, pues estamos percibiendo el poderío, el empoderamiento de algunas zonas, de los grupos criminales que a través del terror, del miedo, del sadismo y el dramatismo de sus crímenes, quieren imponer condiciones en esa lucha que lamentablemente se tiene con algunos grupos criminales. Si a eso le sumamos, como lo platicamos el año pasado, una serie de factores de orden institucional, la curva de aprendizaje en el nuevo sistema de justicia penal, situaciones de orden internacional, porque somos una región con nuestros vecinos del norte tomando decisiones que afectan también a nuestro país, el tema económico y muy particularmente el diagnóstico de la situación, de la transición gubernamental, en donde los gobiernos en turno pierden poder, los que llegan pues todavía no sabemos quiénes van a ser, entonces no hay una visión clara por esa lamentable ausencia de institucionalidad y continuidad que tiene nuestro país. Y algunas instituciones, digamos, policiacas, como que desaceleran el paso. Bueno, lo que sucede es que también hay factores humanos dentro de las corporaciones policiacas que pocos ciudadanos en nuestro país conocen, y esas condiciones son el hecho de que no vas a tener continuidad, entonces tienes que hacer un trabajo en el que probablemente en el primer día de cambio de gobierno inmediatamente seas removido y te quedas con un conflicto hasta inclusive de carácter personal, porque así lo interpretan los grupos criminales, en donde amenazan a tu familia, a tus colaboradores, y evidentemente son factores humanos que influyen sustancialmente en ese ir bajando los alerones o retroceder o dar ya un paso hacia atrás en el combate a la delincuencia. Estos periodos de transición gubernamental, que es el preelectoral, electoral y el postelectoral, los primeros periodos en donde todavía no entra en funciones el gobierno ganador en las urnas, es verdaderamente desastroso y nos genera lamentablemente un daño y un incremento en las cifras. Bueno, precisamente por eso, pasado mañana, el miércoles, Alberto Capella con esa preocupación, que no solo es una inquietud, es que pues aquí nos dirá qué es lo que va a hacer porque entiendo que junto con otros conocedores y responsables de quienes están en la primera línea del combate al crimen, a todo tipo de criminales, van a terminar por hacer, entiendo, una propuesta en materia de seguridad a los tres precandidatos presidenciales. ¿Estoy bien? Pues prácticamente a todos, para no excluir a nadie, quien sea candidato. La idea es esta, los estamos muy preocupados por lo que está pasando. En el mes de diciembre, una importante institución bancaria, en una reunión anual de consejeros empresariales... No se puede saber cuál. Bancomer invitó a su servidor a dar una conferencia sobre el tema de seguridad. Para mí fue sorprendente que todos los empresarios que acudieron a esa reunión nos planteaban su preocupación en cada una de sus regiones, cada quien con su matiz del tema de violencia. Y de ahí surgió una iniciativa por parte de su servidor, en conjunto con dos organizaciones empresariales, que es la Asociación de Empresarios de Baja California, de allá de mi tierra, y el Grupo de los 19, un grupo empresarial muy importante en el estado de Morelos, se unieran para crear esta iniciativa que es un foro nacional que se denomina la seguridad pública que a México le urge. ¿Y no solo para estas dos entidades, sino para todo el país? No, para todos. Porque estamos, va a ser aquí en la Ciudad de México, es un evento eminentemente de ciudadanos. Y le vamos a preguntar, mi querido don Carlos, a 30 personalidades destacados en la función pública, es decir, servidores públicos en activo, 3 secretarios de seguridad pública estatales, 3 procuradores o fiscales estatales, ex directores del CICEN, ex subsecretarios de seguridad pública, y académicos y activistas de mucha relevancia como la señora Wallace, Marilena Morera, Orlando Camacho de México SOS, Francisco Rivas, José Antonio Ortega. Les vamos a preguntar una sola cosa. He escuchado en muchas reuniones y foros una cantidad de propuestas en materia de seguridad, pero ninguna es integral. La única pregunta que le vamos a hacer a estas 30 personalidades es, si fueras presidente de México, ¿cómo resolverías el problema de violencia e inseguridad que tiene nuestro país? Van a tener 15 minutos para contestar esa pregunta. Hicimos 5 mesas para que se estableciera un tema en particular. Hay algunos especialistas en ciertos temas. Entonces, van a tener 5 minutos para contestar el tema en particular y 10 minutos para decirnos, si yo fuera presidente de México, yo resolvería este problema de esta manera. Hicimos una mesa técnica también conformados por otros especialistas en donde vamos a recibir todas estas propuestas, estas 30 presentaciones de estos especialistas y vamos a sacar una conclusión final con las coincidencias que les serán presentadas a los candidatos presidenciales con el objetivo de que, pues, por lo menos tengan una ruta de inicio y podamos los ciudadanos recibir ya una situación de propuesta más lógica, ¿no? Estas iniciativas serán o podrán ser conocidas por todo... Definitivamente, y el objetivo de darle la premisa a ustedes, precisamente por el reconocimiento al que ustedes y yo platicamos el año pasado, de la tendencia que iba a tener esto. Pero fíjense las personalidades que van a estar, don Carlos. Va a estar Juan Salgado, el CIDE, Alejandro Ope, Alma Unicia Rendón Cárdenas, José Antonio Ortega, el maestro Álvaro Cabeza de Vaca, el licenciado Alejandro Jaime Gómez, Marilena de Los Ángeles Fromo, Mauricio del Mar, Marilena Morera, Edgardo Flores Campbell, Ernesto López Portillo, Ramón Pequeño García, Patricio Patiño, va a estar la señora Isabel Miranda Egualas, Orlando Camacho, Juan Bernardo Corona Martínez, Ana Laura Magalón y Kerpel, el maestro Carlos Amarri Paguirre, Eduardo Guerrero Gutiérrez, Jorge Tello Peón, Perla Gómez Gallardo, Guillermo Valdés Castellanos y Javier Oliva. Nos falta nada más una persona muy importante para nosotros de confirmar, que es el exprocurador Raúl Cervantes Andrade. Estamos esperando en las próximas horas su confirmación. Y con este cuadro, y obviamente con la moderación en cada una de las mesas de Carlos Puch, en una de ellas de Salvador Camarena, de Héctor de Maulión y de Manuel Fregoso, vamos a generar ya una propuesta en concreto y vamos a ir definiendo los tiempos para entregar obviamente estas conclusiones a cada uno de los candidatos presidenciales con el objetivo de que el sector empresarial y los ciudadanos sean escuchados y poder en definitiva en estos próximos meses poder establecer y crear una política de Estado en materia de seguridad pública que verdaderamente le haga frente a los retos en materia de violencia que estamos viviendo. Considero que en dado caso de que se siga desarticulada la cantidad de propuestas que existen en la reforma al nuevo sistema de justicia penal, en el tema de derechos humanos, en el tema de la reforma policial tan urgente para nuestro país. Decimando único, mando mixo. En el tema de desarrollo social que es la base fundamental para que esto cambie a mediano y largo plazo. Si no hay una política que trascienda los siguientes seis años, créanme que vamos a seguir enmendando y cambiando las cosas con el desastre lamentable que tenemos. Lo platicamos, 70 homicidios el día de mañana, como el día de hoy en Carlos, van a matar a 70 personas en nuestro país. Va a haber 70 homicidios. Esa es la tendencia de las estadísticas. Va a haber tres secuestros en nuestro país. Una cantidad de decenas de miles de robos en nuestro país. Una cantidad impresionante de extorsiones cerca de 100. Y necesitamos hacer algo ya que involucre no solamente a los tres órdenes del gobierno, sino a la conciencia de la sociedad para que esto se pueda modificar, porque sigue la ruta, lamentablemente, de la violencia generando crisis en las familias mexicanas. Entre lo que surja, seguramente habrá referencias a un problema, por lo visto, endémico, que tiene que ver no solamente con una actitud moral, sino con precisamente la violencia desatada, que es la corrupción. Es parte de un todo. Si hay instituciones distorsionadas por la ineficiencia o por temas de corrupción, evidentemente no va a haber un combate y un cumplimiento frontal a las responsabilidades que tenemos. ¿Qué día piensa que podremos platicar acá de las conclusiones? Pues el foro va a ser el 26 y 27 de febrero. Estamos circulando en las redes sociales para todas aquellas personas interesadas que quieran acudir. Se tienen que inscribir en una página. Terminando el evento, don Carlos, no le digo que la noche es el 27, pero pudiera ser el 28 al día siguiente. Y ya traería yo con el aval del equipo técnico las conclusiones de este evento que para mí es fundamental. Es una aportación importante. Los que somos funcionarios públicos sabemos que es finita nuestra responsabilidad. Nos vamos. Y así hay una reflexión hace tiempo, finalmente, con precisamente Marilena Morera y la señora Wallace, cada quien de forma independiente. Y les preguntaba yo si no sentían cierta frustración que después de tantos años de estar involucradas ellas, su servidor, en el tema de seguridad, las condiciones en el país no solamente no han mejorado, sino han ido empeorando. Bueno, entonces, como que había que hacer un alto para ver qué está pasando, qué tanto la política partidista afecta el tema de seguridad, y qué debemos hacer los ciudadanos, más todavía, y los funcionarios, evidentemente, para que esta realidad cambie. Revisando también los usos y costumbres de la sociedad, ¿no? Que es, pues, fundamental. Yo creo que cada región trae su matiz. Pero eso no es permisible y tampoco es una justificación para los niveles de violencia de los grupos criminales. Alberto Capella, muchas gracias por esta nueva conversación. Muchas gracias a ustedes y buena noche.